Música 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 Seguí marcando la tracera. Marcando. Marcando. No andaba de frente. Que no se venga el paso. Que no se venga el paso para adelante. No andaba de frente que está rollo. Sí. No me toca la botella. Dale un pasito atrás. Un pasito atrás. Quieta. Un pasito atrás. Se está llamando. Estaba aquí. Estaba ahí. Estaba ahí. No, no se llame. Ya, si la estoy diciendo no se llame. Dale una patada. Sí, llame. No, no, no. No, no. No, no. Dale un poquito paso atrás. Paso atrás un poco. Bueno, bueno. Yo no he dicho bueno porque no se me entere bueno. Paso atrás. Bueno. Cómo no dice bueno menos yo. Bueno. Ahora. No llaman, se atrás. No llaman, se atrás. Bueno, 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 venga el frente Vamos a echarlo mediano A la izquierda a la derecha Pasito andando gateado, si, andando gateado, eh Andando, si Assi, asis Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Mamá! 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 La ciudad de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos mi arma! ¡No por igual valiente! ¡Gracias! 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 Un poquito a la izquierda. Un poquito a la izquierda atrás. Bueno, bueno, bueno. Eso es. Lo llevamos por ahí. Emilio, lo llevamos por ahí. Lo llevamos por aquí. Pues salgo. No tengo que tenerlo en la izquierda. Lo llevamos por ahí. Lo llevamos por aquí. Es un poquito más, me lo llevamos por ahí. ¡Gracias! 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 . . Estamos caminando con Emilio, misma a él. Cuidado con el trabajo ahora y la caída de la calle, ¿está pendiente todo el mundo ahí abajo? Vamos por igual, valiente, con gancos en el suelo, ¿eh? ¡Ey! Ya de frente, seguimos igual, seguimos igual de momento, eso es, eso es. Y esta es la trasera, venga de frente con él. Vámonos. 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 ¡Venga, pasa, pasa! ¡Cadepre! ¡Así, así, así, al tandito! Bueno, menú es bueno de momento. ¡Vamos los capítulos y arrancitos! ¿Ha salido el capítulo? ¿No ha salido el capítulo? ¿Hale por ahí? Sí, está bien, está bien. ¡Claro! 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 Es de la crucha que hayan de lado. ¿Voy por qué van los roncados? ¡Claro! ¡Vamos, por favor, vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¿Y esto se va? ¡Nos han salido las cosas! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias Gracias